¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Los primeros de la liga! ¿Dónde se ha metido el Barça? ¡Gilipollas, que juego mañana! ¡Qué tonto! ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! ¡Quirona! ¡Madrid! ¡Atlético! ¡Adiós a la cabineta! ¡El sexto puesto no se espera! ¡Eso será si le ganas al Getafe! ¡Claro! Pero seguro que tú vas a perder el próximo. ¿Qué dice, pringao? ¡Es contra mí, eh!